Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. Pero es que prefiero no abrir... No, Camilo podía haber competido con Fidel. No, no lo creo que hubiera competido con Fidel. Mira, ella tiene otra teoría muy mesurada. Ella dice que hasta el día de hoy, si Camilo viviera, estuviera como cualquier otro, como Ramiro Valdés. Como otro de los viejitos que hay hoy en Cuba, dirigiendo al gobierno. O sea, no hubiera formado parte de una línea crítica, por decirlo de alguna manera. No, en absoluto, no lo hubiera hecho. Y si el Che Guevara estuviera vivo, ¿ha pensado eso o no? Ay, bueno, mejor pensemos que está muerto y bien muerto. Ay, no, porque es un personaje... Uno a veces la coge con una cosa. Y yo en mis años ya maduro y bien maduro. Oiga, yo se lo voy a decir y supongo que lo va a pensar y Mariano Teniente espero que me entienda y que el público me entienda. Pero el Che Guevara es un personaje que para muchos de nosotros diría la palabra emblemático. O sea, yo no conocía... Bueno, sabía de algunas cosas. Yo tampoco. Pensé que no era un santo, ¿no? Pero cuando hablamos del Che Guevara y luego veo a Gael García haciendo diarios de motocicleto, uno dice, pues qué tipo tan atobar este guate, ¿no? Es que no lo conocían. No lo conocían, sencillamente. Y no lo conocen, porque lo que yo he dicho aquí no es nada. No lo conocen, por eso... Y además la propaganda ha sido muy intensa, señores. Ha sido un montón de años de propaganda a favor del Che, de crear ese mito, de crear esa figura, esa cosa extraordinaria. O sea, eso ha sido una labor fuerte que ha hecho el comunismo internacional, que ha hecho el régimen de Cuba, y lo han logrado. Esa es una victoria que no se le puede negar. Bueno, yo pensé que íbamos a conversar 20 minutos, se lo juro. ¿Cuánto más gracias? No, pues ya más de una hora. Yo supongo que además que nadie piense que lo hice a breve, ¿no? Sino más bien fue que salió. Gracias, Javier. Y es un gusto... ¿Cuánto fue? 40 minutos, ¿verdad? Bueno, 48 minutos para ser preciso. Muy valiosos contigo, te lo agradecemos. Pero en verdad les agradecemos mucho. En verdad, Juanita, entiendo que uno luego dice que hay cierta edad en que hay que contar las cosas, ¿no? Hay gente que ni a esa edad cuenta las cosas. Y yo creo que eso, yo creo que hay algo que eso en eso es importante, que genera polémica, así va a ser, y más todavía. Y cuando esté ahora en México, la va a generar todavía mayor, porque como usted sabe, aquí hay una muy contradictoria visión de Cuba, ¿no? O sea, por una parte se le quiere mucho a Cuba, y eso yo creo que nunca va a cambiar. O sea, los pueblos, la música, la cultura, la historia... Y la conveniencia, mucha conveniencia por parte de muchos mexicanos. Y de los gobiernos mexicanos también. Oiga, espéreme, decirle no al embargo en los 60, pues le ponía a uno una tarjeta de presentación muy buena, ¿no? Muy buena, exacto. Lo que no te puedes desprender a final de todo, como yo he aprendido en esto, es que la revolución mexicana no es la revolución cubana, y que a fin de cuentas, bien o mal, 70 años después, tú y yo, si queremos movernos de México a donde sea, tenemos el libre tránsito garantizado por una revolución. Si tú y yo queremos gritar lo que queremos gritar, lo podemos hacer. No necesitamos irnos a Estados Unidos para hablar mal de México, o de sus gobernantes. Tú y yo, y cualquier mexicano, podemos, no sabemos lo que es el infierno de tener tu patria a 90 millas de distancia y saber que tampoco puedes entrar ahí. Y eso hace una gran diferencia. Las dictaduras de derecha y de izquierda siempre son. Siempre son para huirles. Exacto. Bueno, Juanita, bienvenida a México. ¿Hace cuánto no venía a México, Juanita? No, yo estuve no hace mucho. Vine en misión de trabajo también con María Antonieta y ahora promoviendo el día. Pues más vale que ahora vaya, ahorita descanse, porque va a tener un día, supongo, verdaderamente agitado. Muy complicado, pero que empezó muy bien contigo. Pero muchas gracias, Juanita Castro, por estar con nosotros. María Antonieta, gusto el reencuentro. Gracias, mi amigo. No sabes qué gusto me da verte de nuevo.